Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y estamos de regreso con una cápsula más de ciencia y deporte. El día de hoy quiero platicarles de la famosa frase que muchos entrenadores mencionan, sin dolor no hay ganancia, o dirían en inglés, no pain, no gain. Casi siempre cuando empezamos a hacer ejercicio, ya les hablé hace tiempo en otra cápsula, que tenemos muchos beneficios, sobre todo con las hormonas del cuarteto de la felicidad, pero también nos enfrentamos a veces a situaciones de dolor. Si estamos llevando a nuestro cuerpo un poco al límite de lo que está acostumbrado a hacer y queremos darle más fuerza y queremos desarrollar nuevas habilidades, pues necesitamos como que forzar un poquito lo que estamos sacando de nuestro organismo. Y esto implica que nuestros músculos en algún momento empiezan a sentir algo de dolor. Pero aquí hay dos niveles de dolor. Uno, cuando estamos ya sea corriendo, levantando pesas, hacer cualquier ejercicio y empezamos a sentir como que el músculo nos está quemando. Esa sensación viene de una sustancia que se conoce como ácido láctico. Cuando nuestro músculo ya procesó, digamos, toda la glucosa que podía procesar para producir adenosine trifosfato, que es la sustancia que le da la fuerza para realizar sus funciones, hay un momento donde lo llevamos más lejos y es entonces que se empieza a llenar el músculo de ácido láctico y eso nos da una sensación dolorosa. Y ese dolor no solo se queda en el momento en que lo estás haciendo, sino que si te excedes todavía media hora, una hora después, puedes tener los músculos adoloridos por el temible ácido láctico. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Pues agarras un vasito con agua, a ese vasito le pones una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio y ese bicarbonato es una sustancia básica, una sustancia alcalina. Entonces, si lo tomas, ayudas a llevar un poco de alcalinidad a tu organismo que equilibra la acidez que hay en los músculos y evita que vayas a estar mucho rato dolorido. Ahora, muchas veces pasa también que al día siguiente estás todo dolorido después de haber hecho un esfuerzo intenso. La gente cree a veces que se trata del ácido láctico, pero en realidad no es así. Lo que sucedió ahí, para ese momento ya el ácido láctico ya salió de los músculos, ya no nos está afectando. Pero cuando nosotros hacemos que nuestros músculos se esfuercen de más, desgarramos, hacemos micro desgarres en las fibras de los músculos. Esto no es malo. Esto es parte del proceso necesario para que los músculos se lleven al límite, se puedan desarrollar más. Digamos, uno no puede crecer sus músculos sin dañarlos un poquito. De ahí viene la famosa frase de los entrenadores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hago si después de dos o tres días de estar entrenando me levanto súper adolorido y mi cuerpo me dice, no vayas, esto es demasiado doloroso? Pues bueno, el dolor va a estar ahí. Si tú no te mueves, va a estar dándote lata y va a impedir que te muevas, te vas a sentir como un robot. Pero si te pones a hacer ejercicio, si te activas, entran en juego las hormonas que ya habíamos mencionado, sobre todo las endorfinas, que son hormonas que nos ayudan a combatir el dolor. Entonces, no hay de otra que levantarse a curársela. Ahora sí, como se dice coloquialmente, a veces como cuando alguien que amanece crudo por las bebidas alcohólicas, necesita un poquito de bebida para animarse y sentirse mejor, que es algo que no recomiendo en todo caso. Pero en el ejercicio sí, no hay otra forma de curarnos la cruda del ejercicio que haciendo más ejercicio para tener endorfinas que nos ayudan a atenuar el dolor. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto de nuevo con Ciencia y Deporte.